El Ministro de Gobierno dice que el caso que se registró en Comarapa, donde se logró detener en Cochabamba a los supuestos autores, con la muerte de Yamil Rosales, ya está plenamente esclarecido. Solamente faltan algunas situaciones que hay que completarlas para poder ya dar por cerrado, concluido este caso. Así lo dijo el Ministro de Gobierno. Comunarios de lugar, estén tranquilos, que estamos realizando todas las investigaciones correspondientes. Un proceso de investigación por supuestas denuncias. Por esto también convocamos y hemos convocado a la calma a todos y cada uno de los dirigentes del municipio de Comarapa, quienes en primera instancia habrían retenido a 15 servidores policiales para que se esclarezca que esté hecho. También comunicamos a la población boliviana que los 15 efectivos policiales ya han sido liberados y han retornado a sus funciones policiales. Y el principal operador es el señor Iván González Guzmán, alias Iván, que fue aprendido el 7 de enero del 2021. Este señor habría sido quien habría planificado el hecho. También tenemos aprendida la persona José Luis Rosas Vargas, aprendido el 4 de enero. La persona es la persona que agarra a la víctima, a Yamil, luego procede a manejar el camión que fue robado y dispara dos veces en el cuerpo del señor Yamil Rosales. La última persona que habría prendido la policía y en coordinación con el Ministerio Público sería el señor Diego Armando Zurita, alias El Sucha, o El Chaco. Esta persona es quien envuelve con diurex al señor Yamil que introduce un limón en su boca para que no pueda hablar, no pueda ser escuchado por los vecinos. Luego lo introduce en una bolsa de yute en todo el medio de su cuerpo y le dispara por última vez. Dice el abogado de la familia de la víctima. El abogado de la familia de la víctima asegura que este caso todavía no está plenamente esclarecido y más, es más, pide que algunos policías que estuvieron involucrados sean citados a declarar. Escuchemos. ¿Se ha determinado la...? Sí, evidentemente se ha realizado una audiencia cautelar hoy domingo y se ha determinado las medidas máximas que son la detención preventiva en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz-Parmazola. Sí, este es el tercer aprendido. Bueno, hemos solicitado nosotros también un incidente en unidad por falta de competencia, toda vez que se está realizando una jurisdicción y competencia por tema de territorio en Santa Cruz cuando los hechos han suscitados en Comarapa. Nosotros queremos pedir el careo, queremos pedir la reconstrucción de los hechos, no se lo puede hacer aquí en Santa Cruz. Si alguien se declara culpable, tiene que colaborar, no es declararse culpable, yo ya no sé nada, no quiero saber nada del caso, sino tiene que aportar con elementos de convicción, tiene que decir quiénes son los otros implicados, dicen, otros hablan de 6, 8 policías que están implicados, otros hablan de 12. Dentro del área jurídica, evidentemente, se está satisfecho por la detención preventiva porque tiene que colaborar el tercer imputado que se le ha prendido y no llevarlo así, decir y desmentir también al ministro, queremos llamar al ministro y desmentir qué sentenciado hay hasta la fecha, no hay ninguno, quién es ese Abel, no se ha descubierto quién es ese Abel, quién es ese Yoni, no se sabe quién es el tal Yoni. Entonces, ¿y quiénes son los otros implicados que están metidos, dice Diprode y la policía de Comarapa? ¿Quiénes son? ¿Está esclarecido el caso? Yo le pregunto a la ciudadanía. Yo creo que no. Entonces, tenemos elementos, tenemos videos que vamos a hacer conocer al Ministerio Público para que esto se esclarezca lo más antes posible.